¿Y dónde manda Capitán? Pues mi asistente, no manda Marinero, papá. ¿Y qué te parece si explicamos lo que es el 1.13 Sistemas de Ecuaciones con Coeficientes Fraccionario? Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando allí en su casita, porque en esta oportunidad, pues, lo vamos a explicar así. Ahora, como pueden ver allí en su pantalla, la primera ecuación ya la tenemos entera. Eso significa, mi asistente, de que no lo vamos a trabajar en este momento. El que vamos a trabajar es la segunda ecuación, ya que la tenemos con coeficiente fraccionario. Ahora, y para convertirla entera, sencillo, nosotros lo vamos a hacer utilizando lo que es el mínimo común múltiplo, como por ejemplo, aquí hay fracción, aquí hay fracción, aquí no. ¿Qué te parece si le ponemos 1? Ah, nos vamos a dar cuenta de que el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿quién es mi asistente? El 3. Ahora, luego decimos, ¿qué te parece si cambiamos de plomo múltiplo? Vamos a ver. 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. Y ese 1 va a multiplicar al numerador, que es 2x. Menos 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. Y ese 1 va a multiplicar a quién? A 1 allí. Igual. Y 3 entre 1, ese va a ser igual a 3. Y va a ser multiplicado, ¿por quién? Por el numerador, que es 2. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Veamos. 1 por 2x es 2x menos 1 por 1y. Y igual. Y 3 por 2 es 6. Y como pueden ver, pues, podemos decir nosotros de que esta ecuación con coeficiente fraccionario, ya convertido a una ecuación entera, nos va a quedar de esta manera, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Ahora, sencillito, sencillito, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Volvemos a copiar lo que es la primera ecuación. Y luego, esta ecuación, ¿cómo nos quedó? Ya como entera. Aquí lo tenemos. 2x menos y igual a 6. Ahora, se nos hace más fácil, mi asistente, si no me equivoco. Como x, los dos son iguales, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece si la segunda ecuación le cambiamos de signo multiplicándolo por menos? Veamos, pues, eso significa que la primera ecuación lo vamos a volver a copiar. Ay, disculpe, chico, que cambiamos al lapicero, pero lamentablemente, mi asistente, las librerías se encuentran cerradas a estas horas de la noche. Y ya no pudimos comprar el plumón, ¿verdad, mi asistente? Ah, pero ahí hay un suscriptor que nos dijo, el teacher, deme la dirección que yo le mando una caja de plumón. Bueno, pues, todavía seguimos esperando, ¿verdad, mi asistente? Si no me equivoco, desde el mes de noviembre del año pasado. Y seguimos esperando esa cajita, ¿verdad? Pero a lo mejor quizás este chico es del otro lado del mundo, pero nosotros seguiremos siempre esperando esa cajita, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, aquí decimos lo siguiente. Menos por más da menos 2x. Menos por menos, más y. Y menos por más da menos 6. Ahora, luego decimos 2x menos 2x, se elimina porque se hace 0. Y luego decimos 3y más 1y, eso nos va a quedar 4y. Igual, y menos 2 menos 6, eso va a ser igual a menos 8. Porque signos iguales se suman y se mantiene el signo. Ahora, el 4 está multiplicando a la y, va a pasar a dividir por tal razón. Nos va a quedar entonces que y va a ser igual a menos 8 entre 4. Y y va a ser igual a menos 2. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que este sistema va a tener solución cuando el valor de y sea igual a menos 2. Ahora, y solamente es cuestión de encontrar lo que es el valor de x, mi asistente. ¿Cómo? ¿Qué te parece si lo hacemos en la primera ecuación? Volvemos a copiar lo que es la primera ecuación, chicos y chicas. Y luego vamos a sustituir y por menos 2, que ya lo sabemos, cuánto vale. Entonces decimos 2x más 3a y de en vez de y, vamos a poner menos 2. Ahí lo tenemos. Igual a menos 2. Ahora decimos 2x, la ley de los signos, más por menos, da menos 3 por 2 es 6, igual a menos 2. Ahora, despejamos x. ¿Cómo? Bueno, pues este está negativo, pasa con signo cambiado. Me va a quedar aquí 2x, va a ser igual a menos 2 más 6. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros lo digamos. Menos 2 más 6, mi asistente. Ah, quiero ver. ¡Oh, my God! Eso significa que nos va a dar 4, ¿verdad? Ahora, este está multiplicando, pasa a dividir. Por tal razón, x va a ser igual a 4 entre 2 y eso va a ser igual a 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que este sistema va a tener solución cuando x valga 2 y y valga menos 2. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, papayito. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!